¿A convertirse en la tercera fuerza? Vio que siempre en una elección hay alguien que aparece como posibilidad de convertirse en la tercera fuerza. Bueno, la intención la tenemos, esperamos poder ser acompañados por el voto de los ciudadanos, de modo tal que podamos llevar al Congreso la voz del liberalismo. ¿Qué se juega, Milley, el domingo? Bueno, en principio, digamos, el domingo son las PASO, pero son como una suerte de encuesta a escala uno a uno y sirve para ver, digamos, cómo está el ordenamiento político. Claro, exacto. Está bien. Milley, ¿usted revolucionó esta campaña con la manera de ser? Una campaña que fue chata, mediocre. Yo creo que básicamente hay un estilo, a ver, cuando uno mira mi historia personal, es la combinación de tres elementos, o sea, digamos, está la combatividad de un ex arquero de Chacarita, digamos, está el histrionismo de un ex cantante de rock and roll, y está, digamos, la posición de un economista, digamos, un economista matemático especialista en crecimiento económico. Bueno, esa combinación genera lo que ustedes ven, que es esto, digamos, o sea, y como soy absolutamente transparente y hago lo que siento, y, digamos, o sea, no tengo ningún problema de mantener esa consistencia con mis propios valores, digamos, es lo que soy. ¿Cómo era como arquero? ¿Era bueno o se metía las que iban afuera? No, las que iban afuera las dejaba, las dejaba, o sea, me las rebuscaba bastante. Mire, ¿cómo identifica usted a su electorado? ¿Qué voto va a buscar usted? Nosotros, en principio, lo que estamos haciendo es hacer y brindar una oferta liberal que Argentina no tiene. Después... ¿No hay otros candidatos liberales que usted diga...? Desde mi punto de vista, digamos, liberales de verdad, no. O sea, por ejemplo, Esper o López Murphy... Pero eso es provincia de Buenos Aires. Claro. Estoy hablando... Digo, yo estoy participando en Capital Federal. ¿Y López Murphy no lo ve liberal? Lo veo que se metió en una estructura socialdemócrata, por lo tanto, ya, digamos, hemos visto lo que pasó en el gobierno anterior. O sea, entraron con un discurso y después, digamos, si tenían liberales, verdaderamente los desaparecieron. En el buen sentido, por favor. ¿Y qué propuesta le lleva usted a los que tienen este pensamiento liberal? Básicamente, son dos dimensiones que tienen que ver con algo general, que es una discusión moral de la política. Y en esa discusión moral hay cosas que no voy a hacer y hay cosas que sí voy a hacer o vamos a proponer. A ver, por ejemplo, un ejemplo. Ejemplo, ¿qué cosas no vamos a hacer? Jamás vamos a ir contra la propiedad privada, jamás vamos a ir contra la libertad, jamás vamos a subir los impuestos, jamás vamos a crear nuevos impuestos y vamos a tratar de quitar regulaciones. Esas cosas, ni el oficialismo, ni la pseudo oposición lo pueden asegurar porque, digamos, todos han tenido una línea en contra de todo eso. Y por otra parte, vamos a hacer proyectos, sí que, basados en el principio de revelación que dejen en claro la calidad moral del resto de la corporación política. Ejemplo, ¿ustedes están a favor del robo? No. ¿Quién puede estar a favor del robo? No, bueno, ok. A ver, ¿ustedes están a favor, digamos, de la corrupción? Son respuestas obvias. No, bueno, a ver, digamos, porque el Banco Central nos roba cinco puntos del PBI con impuesto inflacionario, que es una estafa. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que voy a proponer es avanzar en una reforma financiera para pasar del sistema de encaje fraccionario a la banca Simon, liberar el sistema financiero para que haya banca libre y si los bancos se equivocan, paguen la cuenta los bancos, no el resto de los argentinos, en especial los más pobres, ¿sí? Y además, o sea, competencia de monedas que a la postre terminemos eliminando esta lacra que es el peso argentino, que lo único que sirvió fue para empobrecer a los argentinos, porque golpea, la inflación golpea entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen, porque cada vez que la tasa de inflación supera el 20% se pierde un punto 58 de crecimiento. Y si eso lo corregimos desde que tenemos Banco Central en 1935, esa tremenda estafa, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. O sea, usted propone eliminar el Banco Central. Exactamente, sí, pero eso no se puede hacer de un día para el otro. ¿Sería mi ley el nuevo Alzoharay? No, porque yo soy sustancialmente más liberal. Pero, digo, desde el punto de vista político, él creó una fuerza, fue una tercera fuerza, de hecho, gobernó con Menem, o co-gobernó. Yo, digamos, o sea, me siento, de hecho, digamos, me siento más liberal. O sea, no me siento, digamos, identificado tanto en el caso de Alzoharay. O sea, no quiere decir que no esté reconociendo sus grandes méritos, sus grandes logros, pero, digamos, en la familia de liberales hay distintos liberales. Hay liberales clásicos, hay minarquistas y hay anarquistas. Yo, filosóficamente, soy anarcocapitalista. En la vida real, como tengo los pies sobre la tierra, soy minarquista. Entonces, eso tiene que ver con una cuestión de familia de liberales. ¿Cómo es compartir una lista con mi ley? Compartir un proyecto político. Te digo, no sé si muchos de los que están acá acompañando al candidato, al principal candidato, lo pueden decir. O sea, Javier tiene una característica, que es buena persona. Yo no sé cuántos políticos hoy están en lugar de decir eso. O sea, lo que está pasando con Javier es bastante llamativo. O sea, Javier está haciendo que la gente lo pidió para la política. No es que él se fue solo a la política. Hay un montón de jóvenes en todo el país diciendo, yo te quiero votar. Le tenemos que explicar, seguramente está en la ciudad de Buenos Aires. O sea, Javier mi ley vino más que a hacer una tercera fuerza. Javier mi ley vino a traer ideas. O sea, la discusión que está haciendo es una discusión de ideas. Mi ley, el domingo de anoche, ¿cómo se ve? A ver, digamos, como liberal, o sea, me debo al fallo del consumidor, la decisión del mercado. Digamos, la gente va a poder elegir. Y me vaya mejor o me vaya peor, digamos, o sea, es lo que la gente elige. Si me va mal, será porque no soy la persona indicada, porque no transmito bien los valores, sí, porque no he logrado convencer a la gente. Y si no, digamos, o sea, estamos en una situación en la cual hay un montón de personas que están también en condiciones de ir y llevar estas ideas. Porque lo más importante es que no es uno solo. O sea, por lo tanto, o sea, si esto sale mal, es culpa mía. Pero si sale bien, es como consecuencia de un equipo de trabajo. Como los técnicos de fútbol, vio que dice. Pero esta es la realidad, Marcelo. O sea, porque en realidad las ideas son buenas. Las ideas son las que han llevado prosperidad al mundo. Cuando el liberalismo se empezó a aplicar, en el mundo vivían menos de mil millones de seres humanos y el 95% de la población del mundo vivía con menos de un dólar diario. Hoy, previo a la pandemia, viven cerca de 7.800 millones de seres humanos y previo a la pandemia la pobreza extrema era menos del 5%. Después con la pandemia saltó. Pero, a ver, esa es la solución. Ese es el camino de la prosperidad. Argentina lo aplicó. Lo empezó a aplicar en 1860, siendo un país de bárbaros. En 1895 éramos la primera potencia mundial. Lo hizo Irlanda, siendo el país más pobre y miserable de Europa. tiene un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. Es decir, lo que yo le quiero transmitir a la gente es que hay futuro, que hay posibilidad de salir adelante. Ahora, eso sí, ese futuro de bienestar es posible, sí, solo sí, ese futuro es liberal.